Amigos del portal, muy buen día, se dio a conocer la lista de Víctor Manuel Bucetich y hay varias sorpresas. Víctor Manuel Bucetich dio a conocer la primera lista de seleccionados mexicanos, la lista la integran jugadores de la liga mexicana y se entrenarán en el centro de alto rendimiento de lunes a miércoles durante las próximas semanas, destaca el regreso de Rafa Márquez y el primer llamado del argentino Lucas Lobos. El tenista es José Sandy Murray decidió apartarse de las canchas, lo que resta de la temporada 2013, debido a que se someterá a una cirugía de espalda. El británico espera estar en forma para la siguiente temporada. El piloto mexicano Sergio Pérez se encuentra preocupado por la catástrofe que está pasando el país debido a los huracanes Manuel e Ingrid. El piloto de McLaren dedicará la próxima carrera a todas las personas que están sufriendo en México. Jürgen Klinsmann, actual técnico de la selección de Estados Unidos, mete presión al técnico de la selección germana, Joaquín Lowe. Dice que Alemania solo puede aspirar al título en Brasil 2014. Continúan los problemas con el boletaje del partido Tiburones América. En esta ocasión, la Profeco suspendió la venta de boletos, a lo que el dueño de Veracruz, Fidel Curi, respondió, si continúan los problemas, lo jugamos a puerta cerrada. Veremos en qué acaba la novela de la venta de boletos del partido de Tiburones Rojos contra América. Mi nombre es José Pablo González y los espero mañana con más información en el Portal Deportivo.